¡Qué problemático es enamorarse! Lindo y mucho es el amor Cuando es correspondido Se te cambian los sentidos Lo precavido se va tan bien Son las cosas del querer Me es difícil comprender ¡Qué problemático es enamorarse! Llegan los celos y Sin razón Sufres terriblemente Si en la calle de repente Le ven de frente Sin intención ¡Qué importante es el amor! Necesario, sí, señor Y se te cambiará la vida Y llegarán más fácil los sueños Y pensarás ¿Dónde está que hace que no está conmigo? Y se te cambiará la vida Y llegarán más fácil los sueños Y pensarás ¿Dónde está que hace que no está conmigo? ¡Qué problemático es enamorarse! Llegan los celos y Llegan los celos y Sin razón Sufres terriblemente Si en la calle Si en la calle de repente Le ven de frente Sin intención ¡Qué importante es el amor! Necesario, sí, señor Y se te cambiará la vida Y llegarán más fácil los sueños Y pensarás ¿Dónde está que hace que no está conmigo? Y se te cambiará la vida Y llegarán más fácil los sueños Y pensarás Y pensarás ¿Dónde está que hace que no está conmigo? Y se te cambiará la vida Y llegarán más fácil los sueños Y pensarás ¿Dónde está que hace que no está conmigo? Y se te cambiará la vida Y se te cambiará la vida Y llegarán más fácil los sueños Y pensarás ¿Dónde está que no está conmigo? ¿Dónde está conmigo? Y acabarán más fácil los sueños Gracias por ver el video.